Le puedes montar una llamada firme para que cuando aparece un perro, oye, tú aquí, vente aquí y nos vamos para otro lado. Hola, muy buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Mi Perro Educado. Estamos en el episodio número 36. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Grand Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. En el episodio de hoy voy a compartir contigo tres claves o tres, podríamos decir, técnicas para que tu perro empiece a hacerte caso y empiece a acudir a tu primera llamada o a tu primer llamado. Si te interesa el tema este, como siempre te digo, quédate hasta el final porque al final tenemos cosas muy, muy, muy chulas y muy importantes, muy importantes para compartir contigo y para explicarte. Así que nada, ¿por qué? Díjame, te voy a hacer una pregunta ahora y me gustaría que me dijeses, ¿por qué crees que tu perro no acude a tu llamada o a tu llamado? Como decís en Latinoamérica, ¿puede cualquier perro acudir a nuestra llamada o a nuestro llamado? Bueno, pues la verdad, yo te diría que sí. Tenemos que tener en cuenta, te diría que el 90 y pico largo deberían, detrás de un buen trabajo, acudir prácticamente en cualquier situación a tu primera llamada o a tu primer llamado. Ahora, sí que es verdad que dependiendo de la raza y dependiendo de la situación es posible que falle, pero tenemos que tener en cuenta que el fallo, este fallo, ha de ser como algo muy, 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 pero que muy, y digo muy aislado. No puede ser que cada dos por tres nuestro perro falle a nuestra primera llamada. Evidentemente, no es un robot nuestro perro, por muy bien enseñado que esté, pues puede haber algún fallo, ¿no? Un perro con mucho instinto de caza o mucho instinto de presa que ve algún movimiento, ve un gato o lo que sea y se te dispara, pierdes el control, una liebre, perros de caza. Bueno, podría ser que ahí perdiésemos el control, pero esto no es una situación que se da constantemente. Entonces, nosotros tenemos que tener una base, una buena base de trabajo que nos permita que nuestro perro acuda sistemáticamente a nuestra primera llamada, ¿no? Y es de esto de lo que quiero hablarte, ¿no? A lo largo de este directo. Íbamos por el punto de que debería, en la inmensa mayoría de los casos, y cuando digo en la inmensa mayoría de los casos, es nueve veces y media o nueve veces ochenta de cada diez, o sea, de cien veces que lo llamas, noventa, noventa como mínimo tendría que venir a la primera llamada, como mínimo, ¿eh? Si no, hay fallos. Y de esto, pues es lo que voy a intentar aportaros luz y, por supuesto, que empezáis pues a revertir esta situación. Habéis comentado, ¿no? A veces viene, a veces no. Os digo, si esto os pasa, ya os habréis dado cuenta, por si alguien está dudando, ¿no? Todavía está en el punto de pensar, bueno, esto se arreglará, no, no se va a arreglar. O sea, si a veces viene, a veces no, lo más normal es que cada vez venga menos, cada vez, porque al final ha abierto, o sea, ha aprendido, ¿no? Tiene esa posibilidad de, a veces vengo, a veces no, evidentemente, cada vez le va, o sea, cuando le apetezca, cuando le vaya bien, va a venir. Y esto no va a cambiar. De hecho, de hecho, es frecuente que a lo largo del tiempo empeore este comportamiento. Así que, bueno, es importante que empecemos a cambiar esto. Y, como os digo, ¿eh? Os voy a dar las claves. Ya os apunto una, una que no tenía pensado hablar. Bueno, ya os lo avanzo. Vamos a hablar de cómo reforzar la respuesta a la llamada. Una pregunta que se me hace mucho, me viene, pero cuando hay premios, si no hay premios, no me viene. Y luego también os voy a enseñar cómo, que es algo súper sencillo, cómo utilizar el instinto de caza de vuestro perro a vuestro favor, para que no tengáis que depender tanto de los premios, ¿vale? Esto serían, eran las tres, los tres tips que tenía preparados para hoy, pero es que, además, algo que es evidente, pero que se nos pasa. Tener un, es que hay muchas cosas, pero un muy buen vínculo, un muy buen vínculo de confianza con vuestro perro. Y ser, por supuesto, algo interesante. Que, de hecho, ser algo interesante durante el paseo está muy, muy englobado en el primer y en el último tip que os he dicho que os desarrollaré ahora en un ratito, ¿vale? Así que, bueno, la verdad que es importante que os pongáis las pilas con este tema y que empecéis ya desde hoy a aplicar todo esto. Porque vais a empezar, pues ya verás, es que no es tan difícil a revertir la situación y pues vais a poder empezar a confiar más en vuestro perro. Incluso, incluso los que todavía no lo estáis soltando, porque no os atrevéis, os voy a explicar cómo de una manera progresiva podéis empezar ya con esto que os voy a explicar, pues, a soltarlo poquito a poco en espacios, pues, entornos controlados, ¿no? Oye, pues todo esto os va a ir súper bien porque va a mejorar mucho la calidad de la relación que tenéis con vuestro perro. Él, pues, evidentemente, un perro, joder, si puede correr y puede estar suelto, pues, muchísimo mejor, ¿no? Y, por otro lado, claro, si no logras tener un buen control de la llamada, pues, muchas veces lo que pasa, puede pasar dos cosas, o que lo sueltas y, bueno, pues, estás como, ya asumes que va a venir cuando le vaya bien, ¿no? Con, muchas veces, con los consiguientes peligros que conlleva todo esto. Y, por otro lado, también lo que puede pasar es que acabes no soltándolo, ¿no? Porque, como he visto algún comentario de que no lo puedes soltar porque se pelea. Y, entonces, pues, ya empiezas a no soltar el perro y, al final, pues, oye, un perro que va siempre atado a la correa, pues, se está perdiendo muchas cosas, ¿no? Y una manera importante también de estimularse, ¿no? Que es importante, ¿no? Para el perro poder estar corriendo, pues, con libertad, ¿no? Pues, en algunos momentos del día, la verdad es que también es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Poder atender, pues, de esa manera el área física. Claro, a veces me decís, es que he probado los tips que me das, pero no me funcionan. He probado los tres tips que pones en el vídeo o los tres tips que dijiste en el directo y no me funcionan. Bueno, al final, y esto ya os lo he dicho, ¿no? A veces, claro, es que os falta una base. Al final, si no estás dentro de un programa estructurado, un paso a paso, a veces es difícil que te funcionen los tips. ¿Por qué? Porque te falta la base, ¿no? Mira, luego tengo el caso de una alumna que está en uno de los programas online que tenemos. Y veréis cómo lo explico, porque le voy a responder en este directo unas cosas y veréis a dónde la dirijo. Y es que al final, en el principio del programa, en la base del programa es aprende a que te escuche y que te haga caso. Y ahí nosotros, pues, bueno, trabajamos una serie de competencias, ¿no? Que el perro, pues, aprenda a conectar con el dueño. Trabajamos mucho la comunicación, ¿no? Pues, montamos un sistema de comunicación efectivo entre el perro y el tutor y el guía. Y a partir de ahí, que se saben entender de cerca, a corta distancia, empezamos a trabajar con la correa, ¿vale? Trabajamos con una correa de dos metros y ahí establecemos también una comunicación potente a corta distancia. Y a partir de ese momento que hemos generado a otro control, le hemos enseñado al perro a generar, a desarrollar capacidad, pues, para manejar sus emociones, para gestionar sus emociones. Hemos también fomentado el autocontrol, hemos fomentado, pues, la escucha activa entre el perro y el propietario. Ahí es cuando empezamos, ¿no? Con el tema de la llamada. Entonces, claro, es por esto. Muchas veces me decís, es que no me funciona esto y no te funciona porque no tienes la base, ¿vale? Si estás en este punto, básicamente, por muchos tips que yo te dé ahora mismo, no vas a poder conseguir una llamada absolutamente fiable. Así que por esto es muy importante muchas veces que te lleve desde la base hasta el final. Piensa que el tema de la llamada implica, pues, bastante dominio, ¿no? En la relación y en el control con tu perro, ¿no? Evidentemente, también, ahora no me acuerdo el nombre, quien me ha dicho, es que no puedo soltar porque se pelea. Bueno, pues, ahí, lógicamente, primero, seguro que puedes mejorar muchísimo la llamada, pero, aparte, pues, tienes que mejorar, pues, el tema de cómo se relaciona con otros perros. Y si eso no puedes, pues, Evie, no puedes. A ver, Poderje seguramente mejora tiene. No sé si igual no le puedes dar la vuelta y que se vuelva un perro sociable. Probablemente no se pueda conseguir esto, no lo sé. No sé cuál es tu caso, pero lo que sí que es seguro es que le puedes montar una llamada firme para que cuando aparece un perro, oye, tú aquí, vente aquí y nos vamos para otro lado. Pero, bueno, lógicamente, pues, todo esto requiere de un trabajo, como te he dicho, como os estoy diciendo, desde las bases, ¿no? Empieza el tema de la llamada. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar la llamada? Pues, oye, empieza desde el primer día que tengas a tu perro. Bueno, el ejemplo de una alumna de uno de nuestros programas, de mi perro educado, Cristina, que, bueno, para que veáis cómo explica lo que ha conseguido. Si ella lo ha conseguido, de verdad, os aseguro que cualquiera de vosotros, la inmensa mayoría, lo podéis conseguir. Soy yo y no las distracciones del alrededor y puede estar jugando con perros, puede estar súper activo o jugando con cualquier rama y, aún así, le digo poncho y soy enseguida el foco de atención y hace caso a la primera. También una cosa que ha hecho mucho más cómoda los paseos son que ahora lo puedo llevar más suelto que antes y yo creo que eso a él le relaja, el hecho de no ir con una correa, haya tensión conmigo. Y eso le hace sentirse más libre y creo que eso ha mejorado mucho porque a lo mejor puedo estar media hora por la ciudad llevándolo suelto con un montón de distracciones y a mí esa es la única que me hace caso y a la primera. Entonces, eso. Y luego, este curso lo cogí porque al principio empecé a ver vídeos en YouTube y de canales en general y no me ayudaban mucho. Descubrí... Vale. Bueno, quería que veréis dos cosas bastante interesantes que dice Cristina. Una es el tema de que tenía problemas de base, ¿vale? Tenía problemas de base y por eso el perro no le hace caso. Y al final, pues lo que os he explicado en el directo, ¿no? Tienes que solucionar esos problemas de base que al final es el tema de la comunicación con tu perro, ¿no? Si a corta distancia ya no te está escuchando, cuando va de la correa va a su aire, no eres capaz de... o él no es capaz de redigir tu atención sobre ti, desconectar de las distracciones del entorno y conectar su atención contigo, ahí no tienes nada, ¿no? Y cuando Cristina dice eso, los problemas de base se refiere a eso, ¿vale? Y otra cosa también, ¿no? Que dice, estuve trabajando con los vídeos de YouTube y no me funcionaba. Y era lo mismo porque es información desconectada pero no te da el paso a paso de cómo conseguir solucionar esos problemas de base. Hay mucha información, es un bar de información y está desconectada. Y al final, pues bueno, los errores más importantes que cometen tanto los alumnos que tengo cuando entran en las formaciones como guía, el tutor, el propietario, como quieras llamarlo, medio del perro, es esto. Es estos problemas de base que no se dan cuenta, no se dan cuenta que tienen que solucionar eso para conseguir cualquier problema. Ya no solo hablamos de llamada, sino de reactividad, de que no tire de la correa o prácticamente cualquier problema que pueda estar teniendo. Entonces, también hay otro error que es súper importante, que es el tema de la asociación que hace nuestro perro con llamarlo. Y de esto vamos a hablar ahora ya enseguida para que vosotros lo hagáis bien, pero quiero explicaros primero lo que se hace mal. Es que la llamada está asociada, en muchos casos, a algo negativo por parte del perro. Bueno, sí, de verdad, o sea, si lo observas, la mayoría de personas que intentan llamar a su perro y su perro no le hace caso, han conseguido enseñarle una asociación negativa entre cuando llaman al perro y lo que sucede. Muchas veces pues llaman al perro y se enfadan, o llaman al perro y lo persiguen enfadados, o llaman al perro para cogerlo y que se acabe el paseo, por ejemplo. Entonces, todo esto es todo lo contrario de lo que necesitas hacer. Tú lo que necesitas hacer es precisamente asociarlo a algo positivo, a juego, a un refuerzo social, bueno, a algo que le guste a tu perro. Aprofundizamos un poquito más, pero en un momento sobre todo esto. Antes quiero también resolver una consulta que me hacéis muchísimos en el canal, en los comentarios, y que además ha hecho, ahora estaba mirándolos en la escuela, tenemos como unos formularios donde los alumnos pues ponen sus dudas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, el profesor que le corresponde, pues, le contesta, ¿no? Participa en clase en directo, tal, le contesta. Y hay una alumna nuestra, su perra se llama Nube, es un cruce de pasto alemán, nos pregunta o hace el comentario, acaba de empezar en el programa y dice, mi perra solo viene si hay comida. ¿Cómo puedo hacer para empezar a dejar de darle comida? Bueno, esto es algo que es relativamente frecuente que pase. Y entonces, si te está pasando esto, primero es porque no tienes esas bases todavía bien trabajadas. Entonces, en tu caso en particular, que estás dentro del programa, lo que tienes que hacer es irte al bloque de elecciones, que es conseguir que te escuche y que te haga caso, porque ahí son unas lecciones que no están directamente relacionadas con la llamada, pero indirectamente están relacionadas con cualquier otra cosa que se hace en el programa. Nosotros pues trabajamos estableciendo primero unas bases muy consistentes, en las que trabajamos la escucha activa de tu perro, que es esto con tu perro, que es lo que he estado explicando en el directo, y luego a partir de ahí empiezas ya a trabajar la comunicación a corta distancia, y luego a larga distancia, que es la llamada. Muy bien. Si tú ya tienes esto trabajado, verás que no tienes casi problema para que acuda tu llamada. Pero si aún así dependes de premios para que acuda tu llamada, lo que tienes que hacer es entrar en un programa de refuerzo intermitente. Fíjate que nosotros hemos orientado toda la parte de la formación o del programa de llamada en base a juegos en los que trabajamos muchísimo con el instinto de presa. O sea, hoy os he dicho que uno de los temas que vamos a tocar es cómo fomentar el instinto de presa. Habrás visto que está estructurado de manera que los primeros juegos que hacemos, tú corres mucho, llamas a tu perro y sales corriendo, ¿no? Y él te persigue. Ya lo habrás visto que tenemos varios juegos que tratan de esto con diferentes maneras, pero al final la base es esta, que tú vas a llamar a tu perro y vas a salir corriendo para que asocien el comando nombre de tu perro, en tu caso se llama nube más ben, con el hecho de salir corriendo. Entonces ahí estás generando, estás fomentando, activando el instinto de caza de tu perro. El instinto de caza no es ni más ni menos que las ganas de perseguir a la presa. Y tú te conviertes en presa y entonces tu perra, nube, ¡pam! te quiere perseguir, ¿vale? Bueno, pues nada más. Yo creo que era todo esto lo que os quería explicar. Venga, un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.